Lo tiene que mirar de seco y seria Que mierda, perdón, que les pasa Es que no se que quiere ir la policía Eh, vamos a ver Que hemos tenido un accidente Y estamos haciendo un parte amistoso No, no, si me parece muy bien, pero Me he hecho carón y no me quieren pagar el golpe No, no haces mentira Aquí te meto un guente No, 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 no hagas caso Nada, nada Vamos a ver Sus cosas del Silencio Sus cosas del parte las regalan entre ustedes Pero digo, por favor Vayan ustedes a la acera, estaban haciendo el parte Literalmente en medio de la carretera Señor oficial Pero es que eso tiene una drama ¿Usted le ha chocado el coche a ellos o ellos a ustedes? Ella, ella me ha chocado el coche a mi Este cochecito Déjame le digo Déjame le explico Yo estaba Estaba a punto de entrar De hecho acabo de salir de una entrevista de trabajo Como buena persona Y tengo las pruebas de mi futura jefa Y esta señorita de aquí Me agarró golpes Como súper bajo No, 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 no Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo bien Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo desde que ha llegado allí Lo que tú lo caí A ver, resumen Síntesis Lo único que te dije fue Tu camisa es horrible Si te la cambiaste Darías un favor a la gente Y listo Y ya Está bien Y no te la cambiaste Ese ya no es mi problema Si te gusta andar así por la vida Ese es tu problema Sí, pero ¿Me puedes explicar eso a mí? ¿Qué me importa? O sea, quiero decir ¿No acaba de decir que le ha pegado con el coche? ¿Qué ha pasado? Es que ¿Cuál fue el problema? Le estoy contando al contacto No, me está contando su vida, señorita Le ha dado un aplauso A ver, adelante con la suya Dile a la señorita oficial que me golpeaste Calle Y luego yo estaba aquí estacionada ¿Qué parte de que calle? No he entendido Victoria, ¿puedes callarte un momento, por favor? Su versión, caballero Rápida, sintetizada Resumida, por favor Sí, sin problema Mira, se ha metido con mi ropa Con mi outfit Eso lo primero Que no sé lo que pasa Y segundo Vení yo por aquí andando Y me ha venido por detrás Me ha metido una hostia Que me duele el cuello A Inoa también, ¿verdad? A Inoa está malita, ¿verdad? ¡Qué mentira! Dios mío, qué mentira Me duele el cuello también ¡Ay, me duele un huevo! ¿De dónde viene la parte del coche? La parte aquí del coche Aquí atrás ¿Cuándo les ha dado con el coche? ¿No entiendo? ¿El coche a Suece? Sí Mira, es que no me... Mira, aquí están las rayas Mírala, mírala, señorita La ha dado a usted Mírala, ahí está la raya Señorita oficial Yo estaba estacionada Entonces voy para incorporarme a mi línea Porque obviamente Jimmy me enseñó a manejar Pero si va en dirección contraria Y el señor de aquí Venía en una velocidad Inconmensurable Entonces ni siquiera alcanzó a frenar Y me chocó Cualquier cosa acerca de los vehículos Del parte de los vehículos O cualquier... La gente sabe bien, ¿qué le ha pasado? Dios mío, ¿qué le pasó? Pero con la gente Se desmayó de la impresión Ya ve lo que causan ¡Qué horrible! De seguro fuiste tú con tu... Hacía tú con tu repelús Que da repelús, niña Hasta... No, por favor, tú no tienes derecho a brindarme Con esa camisa mejor ni mirarme Que la ha reventado, pobrecito Que asco y con esas sandalias Que horror Venga, sandalias, ¿tú he visto los dos... Que llevan los pies? Ay, mis zapatos valen más que tu casa Súper Sí, claro, mi casa Más que hiciera tú estar en mi casa, niña Dios mío Mira que le ha hecho la pobrecita gente Con el repelús que le da ayer Que le hiciste al oficial Ya, por favor ¿Qué le hace? ¿Qué le hace, señorita? No los postes, señorita Dios mío Dios mío Señorita, ¿qué le hace? Me quiere golpear Bájate Tú quita ahí Baja, baja 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 ahora mismo Ponte de rodillas Ya te puedes ponerte rodillas Ya te puedes ponerte Vamos Ponte de rodillas No te... Bueno, va a sanar ¿Pero por qué me esposa? A ver, escuche usted, caballero Escuche usted, caballero Mi novia Ayuda, compañera Eso te pasa por andar de golpeadora De verdad Tú cállate también Que también te vienes Porro de vehículo Y usted, caballero Manténgase aquí Venga Yo me voy a la espera Venga Venga ¿Eso te ayuda? Sí Venga, se la doña aquí Necesito ayuda, por favor Mire, compañero El compañero se me ha desmayado Me lo voy a llevar al hospital Mire Ve esta de aquí Mira Han tenido un altercado Estos dos Básicamente Los del coche rosa Y la del coche azul Que se quiere callar la puta boca Calla, coño La del coche rosa Y la del coche azul Bueno, pues como que han tenido Un altercado El hombre este Solo ha recibido Malas lenguas y demás Así que lo vamos a dejar irse No, no Pero yo quiero acompañar A mi churri A mi chocho Ahora la La del coche azul Que es esta de la gabardina ¿Vale? El coche está reportado Como robado Y la otra Le acaba de pegar un puñete Porque lo acabo de escuchar Perfectamente Y se ha intentado oír el coche Perfecto Y usted caballero Va a poder ir allí ¿Vale? Y lo va a buscar Mi rubia Robado No le vamos a poner Fuga de la justicia A usted Aunque lo ha intentado Pero no Le vamos a poner Agresión Y usted Robo de vehículo Y como vuelva a verla Por aquí haciendo el drama Y que me da exactamente Igual lo que está diciendo Que es usted una mentirosa Y lo único que está haciendo Es liarla Así que cánese la boca Y deje de llorar Venga, chao Y usted La cabeza está muy bonita Espero que le sea leve ¡Este es tan horrible! ¡Deje de llorar que parece un cochino! Venga, venga Pa' comisaría Ladrona Que no ladrona ¡Cállame! ¡Cállame! Turn around I feel what you see Hola, buena tarde Ostras Que bien Entonces me le traigo A la bailadora De Dirty Dancing Como que bailadora La bailarina De Dirty Dancing De Dirty Dancing Gracias por ver el video.